Y más, mi amor es perdido Recargas en mi hombro, me des de mi hombro Tu llanto no cesa, y solo te acaricio No dices tú que la vida es de nuevo, sentimiento Solo te abrazo y te consuelo Tengo miedo de que me rechaces Y que todo el silencio viva para siempre Por eso yo quisiera, no sé por qué Tú te desesperas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Es el que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser de mi hombro, me desesperas Yo quisiera ser de mi hombro, me desesperas Yo quisiera que tuvieras Yo quisiera ser de mi hombro, me desesperas Yo quisiera ser de mi hombro, me desesperas Yo quisiera decirte lo que yo siento Pero tengo miedo de que me lo te haces Y que solo existen si os sigas para siempre Por eso yo quisiera hacer ese porqué Tú te desesperas y te desesperas Yo quisiera hacer tu llanto Es el que viene de tus sentimientos Yo quisiera hacer ese porqué Verdad ilusionada Yo quisiera que pudieras De mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Yo quisiera ser tu llanto Yo quisiera que pudieras ser tu llanto Tu vida Yo quisiera ser tu llanto Otro dúo Colite y Mareche Colite y Mareche dúo Vamos a hacer otra No, pero no No, no No, no No, no No, no Lamento boliviano ¿Para quién? ¿Lamento boliviano o para quién? Para Nero Truco es azotas Sería tan fácil ¿Quién me voy a cantar acá? ¿Quién me voy a cantar acá? ¿Quién me voy a cantar acá? Bravo 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 Con el play Con el play Con el play Yo tengo todavía pendiente de escucharlo a Ruben Cortale la luz Yo lo quiero escuchar a Pucho Bueno, que hagan mi caca Aunque sea Que sea que aparente que toque la guitarra Ruben, vení con nosotros Con nosotros no Nosotros no vamos a venir Apagale la luz Omar también canta Vení, Omar, vení con nosotros Vení Si vamos a hacer vergüenza Nosotros vamos a hacer vergüenza A todos Que sea todo Que viste cantamos un folklor Y nosotros cantamos cualquier cosa Ya en esta altura cantamos cualquier cosa Cantamos cualquier cosa Sí, sí, cortale Cortale, cortale Cortáselo Cortale, cortale Por aquí Ahí está, ahí está Vamos Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Para serte sincero Yo te diría No seas cero Esto es bueno Mira 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 Que yo no quiero Esto es nada Y en caso de perderte No se quería Para serte sincero Yo te diría No seas cero Otra cosa Más que querer Tener Hoy estoy Enamorado de ti Enamorado de ti Porque te quiero Porque te quiero Porque estoy Enamorado de ti Enamorado de ti Hasta los huesos Hasta los huesos Porque estoy Porque estoy Enamorado de ti Enamorado de ti Amor No te portes mal Ni te aproveches de eso Porque sabes Que te quiero Eso es Eso es Eso es Y eran Que yo no quiero Esto es el viernes Y en caso de perderte No sé qué aliviar, para serte sincero, yo te diría, no sé hacer otra cosa más que quédese. Porque estoy enamorado de ti, enamorado de ti, porque te quiero, porque te quiero. Porque estoy enamorado de ti, enamorado de ti, hasta los huesos, hasta los huesos. Porque estoy enamorado de ti, enamorado de ti, amor no te portes mal, ni te aproveches de eso, porque sabés que te quiero. ¡Ale, bolichas, bolichas! ¡Ale, bolichas! ¡Ale, bolichas! ¡Ale! ¡Ale, bolichas! ¡Ale, bolichas! ¡Ale, bolichas! ¡Que ganaste en el Munich, un concurso hace poquito! ¡Ale, bolichas! ¡Gatate un tema vos y compañeros que me acompañen y que el tonto sale de ellos! ¡Ale, bolichas! ¡Uno de Gatos Petras! ¡Ale, bolichas! ¡Ale, bolichas! ¡El de Gatos Petras dale! ¡Dale, que cuento! ¡Dale, gato! ¡Qué videíto! ¡Qué videíto! ¡Qué videíto lo subí a YouTube! ¡Para déjame que pase la vergüenza después vuelvo! ¡Qué videíto! ¡Vamos a subir a YouTube! ¡No, a YouTube! ¿Vos terminaron? ¡No! ¡Es el parito! ¡Para vos, parito! ¡Para vos, parito! ¡Para vos, parito! ¡No me voy, entonces! ¡Bueno! ¡Hacemos el último! ¡Va a dormir! ¡Sí! ¡El muchacho y el cantador! ¡Sí! ¡Vamos a hacer un tema conocido, va! Así hacemos paro ¡Qué videíto para subir a YouTube! ¡Una palabra seriosa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bacen las palmas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, chiche! Una revelación, Marek, una revelación. Imponente, imponente el chabón. Cantó muy bien, la piloteó. Me gustó muy bien con la aplicación. La verdad, chabón, las aplicaciones, Marek. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!